Te presentamos las actividades de la semana. Con gran éxito terminó el Festival Marometa luego de un mes de actividades recreativas y culturales para las niñas y niños en diferentes colones de Tlajomulco. El festival logró contar con más de 15 mil personas que disfrutaron de talleres y juegos en espacios públicos del municipio. Con el objetivo de contar con un órgano consultivo, informativo y auxiliar en la transparencia de la evaluación de propuestas y adjudicaciones de contratos de obra, el gobierno municipal instaló el Comité Mixto de Obra Pública de Tlajomulco. Con motivo del Día del Niño, el Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual, CENDI, realizó una fiesta de superhéroes a la que los usuarios acudieron disfrazados de sus personajes favoritos, participaron en bailes y juegos para festejar su día. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco realizó la liberación de un lince y siete iguanas negras en la parte alta del Cerro Viejo, del lado del municipio de Jocotepec. Los animales se rescataron hace unas semanas y después de ayudarlos a mejorar su salud, fueron liberados en su hábitat. Continúa el monitoreo en el bosque de la primavera con el fin de identificar cualquier presencia de animales en la zona afectada por el incendio, donde se colocaron depósitos de agua para que los ejemplares puedan hidratarse y no bajen a las áreas urbanas. Para mayor información, consulta nuestras redes sociales. Tlajomulco es nuestro. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar.